La Asamblea Departamental, por iniciativa del diputado Julio César García Varela, entregó el pasado viernes en Cartago la condecoración Orden de la Independencia Vallicaucana en Ascenso del Grado Comendador a Monseñor Jairo Uribe Jaramillo, director de la Corporación Diosesana Pro Comunidad Cristiana de Cartago. La distinción es un reconocimiento al trabajo que por varios años desarrolla el religioso en beneficio de los más necesitados a través de los programas sociales de la Corporación Diosesana. ¿Habrá alguien a quien él no haya hecho un favor o no haya prestado un beneficio? Me cabe el gozo de ser su compañero nada más hace ocho años. La dirigencia regional y la comunidad resaltaron la labor que en materia de vivienda, alimentación y proyectos productivos cumple Monseñor Jairo Uribe Jaramillo en beneficio de los cartagüeños y vallecaucanos. Soy convencido que los homenajes hay que hacerlos en vida y hoy estamos precisamente homenajeando toda una vida, toda una obra de esa pastoral social que Monseñor Jairo Uribe Jaramillo ha hecho no solamente para la diócesis de Cartago, no solamente para el norte del valle, sino para el valle del Cauca en su plenitud y también el país. De verdad que la obra de Monseñor Jairo Uribe es una obra de admirar, es una obra que le permite a las nuevas generaciones tener esa imagen de los líderes que tanto necesita nuestro país. Es lo menos que podemos hacer, reconocer un hombre de Dios, una leyenda viva de lo que es el apostolado, de lo que es el amor por el prójimo, por el más desprotegido, trabajar por la vivienda, trabajar por la educación, por el bienestar de tantos niños, de tantos hogares con dificultades. Gracias Monseñor Jairo Uribe Jaramillo por ese trabajo y que Dios le dé muchos más años de vida. El que con fe y valor lucha y confía los mayores obstáculos allana, trabaja y persevera que en el mundo nada existe rebelde ni fecundo. Mi gratitud para todos, porque a donde he llegado es caminando con ustedes.